hola mi nombre es jorge luis álvarez el navegante saludos desde las palmas jalisco méxico municipio de puerto de puerto vallarta jalisco méxico hoy sábado 19 de marzo del 2022 saludos no costamos en el kiosco la gente agarrando sombra descansando y bueno pues vamos a bajar vamos a ver sí vamos a bajar para tomar allá más para abajo que del kiosco vamos a ver no tal al parecer las bancas tienen el nombre posiblemente de quien las mandó a hacer miren aquí beba ribera santana o pudo haber sido una princesa verdad o una reina tiene la corona miren en julio 20 del 19 en julio 2019 cuando en plena pandemia verdad aquí trabajaban fortino robles y así sucesivamente miren cruz ribera y familia eran es músico el señor julio en julio 2019 2019 en plena pandemia bueno pues colega suerte y felicidades por tu buena obra cruz ribera y familia ahí está bueno pues aquí estoy en el kiosco con legación de la delegación las palmas delegación las palmas miren delegación las palmas biblioteca raúl sánchez las palmas que bonito que bien que bien que bien que bien y bueno pues acá tienen lo que es el convivio pero bueno y aquí está la plaza miren así está la plaza y ahí está el kiosco y ahí venía yo ahorita ok bueno pues delegación esta es la banca de toda la comitiva aquí de la presidencia tal vez delegación municipal las palmas jalisco ok ahí como ustedes ven parece que es como como la mesa directiva o algo así pero ya está ahí está todos los que participaron bueno pues ahí venden comida hoy en las tardecitas ha de ser para beneficio de algo pero pues bueno ahí está hay que ayudar y y este apoyar verdad a la causa me voy a venir por aquí me voy a venir por aquí para tomar y de o aquí en este lugar pues ahí están vendiendo para una causa benéfica vamos a continuar acá está la iglesia tenemos la iglesia voy a ir a la iglesia este matrimonio de la iglesia ahí tenemos la iglesia de aquí de de las palmas y aquí es un pueblo antiguo pero muy alegre aquí en aquellos tiempos pues era hace como unos 100 años no tiene mucho no tiene mucho más que pues llegó la prosperidad porque aquí está como a 40 minutos lo que es puerto vallarta entonces llegó la prosperidad rápido pero este pueblo pues si tiene unos ciento y algo de años desde los primeros moradores que que poblaron aquí lo que fue las palmas luego les digo con exactitud en qué año pero este luego se fue poblando aquí también vienen los gringos el turismo tenemos la iglesia vamos a ver qué tenemos por aquí vamos a subir miren eso es lo que dice ok 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 vamos a entrar bueno pues ya entré a la iglesia así está de bonita la iglesia de las palmas y un día pues me voy a traer el piano para tocar aquí en esta parroquia van a ver van a mirar muchísimas gracias a Dios por permitirme venir una vez más aquí después de cuatro años que no venía gracias a Dios estoy aquí bueno pues salemos por acá o acá tenemos el atrio miren el atrio de la iglesia bonito hermoso chulo bello miren ya están las gradas para subir yo creo al campanario verdad bueno muy bien voy a cruzar para salir a la otra calle miren que bonito está arriba el diseño es puro ladrillito ladrillito verdad es puro ladrillito nos salemos acá por el otro extremo a la calle y bueno está por la calle ahorita vemos ahorita vemos bueno está entre calle hidalgo y constitución ok calle hidalgo y constitución y ya ahorita se están preparando para sacar cena los taquitos aquí tenemos la iglesia calle hidalgo y constitución aquí va a haber comida que van a vender al rato oiga ok gracias nos están preparando para sacar las hamburguesas para hacer hamburguesas más al ratito otra tortillería hernández sigue la calle la calle constitución bueno pues me ausento me voy retirando sigo por la calle constitución aquí barbería se pueden cortar el pelo voy por el otro extremo de la calle tienen calor pueden venir aquí nieves michoacana se pueden echar una nievecita bien sabroso happy feliz y contento y quedarán bien a gusto bien tranquilos ok bueno ya voy de regreso por la constitución la gente sale le decoraron ahí bonito la gente sale a agarrar sombra pasar la tarde como hoy es sábado pues hoy ya esperan con ansias el domingo ¿verdad? bueno más calles y seguimos seguimos por las calles de por la calle constitución que bonito que bonito amor que bonito todo que bonito sol dame más amor ahí viene otra vez el también bueno pues llegamos aquí a la constitución y la y la calle álvaro obregón álvaro obregón y la constitución bueno pues aquí la gente es muy alegre mira el gato hola salud 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 ahí está yo estoy bien gracias provecho provecho estoy bien gracias ándale gracias órale arriba las palmas órale pues gracias la lucita órale adiós está bien ahorita vengo ahorita vengo órale pues gracias gracias pues no es que los desprecie pero pues ellos están en su ambiente pues hay que que Dios los bendiga verdad pues ya llegamos donde tenía yo que llegar bueno pues venía de allá veníamos de allá venía yo de allá y ya llegué aquí ven ven que bonita casa esta casa está muy bonita pocas veces la habitan los dueños no están pero eso dicen bueno para allá está el arroyo miren que bonito para allá es un barranco pero aún así bajan las camionetas miren y el arroyo ¿quieren salir en el video? ay pues sí tú sí te gusta ¿verdad? ahí está mis sobrinas andile posando para la cámara andy pues qué bonito qué bonito íralo íralo enseñando el conejo ¿verdad? eso andile pues ya ya ay qué bueno mija qué chiquitos sí muy chiquitos andale pues ok muy bien